Para toda mi gente bonita de Manzanillo, Colima, y para mi compa Jaime Velázquez. Báilale, báilale, báilale. ¡Eso! Traigo un negocio contigo, querida mujer bonita. Lo que quiero ofrecerte, es una cosa chiquita. Eres una hembra de arranque, que no se sabe arrancar. Es por eso que contigo, mi vida quiero apostar. ¡Eso! ¡Muévete, muévete! Te reto a que me quieras y a que me des tus besos. Te reto a que me quieras y a que me des tu amor. Te reto a que me entregues cariño por completo. Te reto a que me entregues amor sin condición. ¡Eso! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y hasta que amanezca, mija! ¡Rico! ¡Saludos a mi compa, maestro Jaime Velázquez! ¡Toda la gente bonita de Manzanillo, Colima! ¡Ánimo, compa! Ya tengo rato pensando, hacerte proposición. Y aunque no estoy a tu altura, también tengo corazón. Eres una hembra de arranque, que no se sabe arrancar. Es por eso que contigo, mi vida, quiero apostar. ¡Ánimo, mi gente! Te reto a que me quieras y a que me des tus besos. Te reto a que me quieras y a que me des tu amor. Te reto a que me entregues cariño por completo. Te reto a que me entregues amor sin condición. ¡Eso! Para toda mi gente bonita de Estados Unidos. ¡México, Centro y Sudamérica! ¡Ánimo, mi gente! Carlos de la Mora te invita a cantar una y una en vivo. Carlos de la Mora te invita a cantar. No, pues, gracias, gracias. Carlos, ¿y esa canción es tuya o...? Esa canción, fíjese que es de un compositor de acá de... Vive en Chicago, pero él es de Guanajuato. Se llama, de hecho le vamos a mandar un saludo, se llama Alfredo Martínez Pantoja. Alfredo Martínez. Sí, entonces, este, esa es, esa... Hace poco que, hace ya, bueno, ya hace como unos seis meses que me la, me la, me la mandó y la grabamos. Y ahorita está en la bestia grupera con el bucuy de la mañana ahí. Ahí está sonando, sí. Y de hecho también, este, tuvo sonando otra canción. Se llama Una Vez Más, una romántica. ¿Sí la escuchó por ahí, no? No sé si... Sí, sí. ¿Sí la escuchó? Están tocando las dos, ya he escuchado las dos. Sí, ey, esa se llama Una Vez Más, también es de él, es de él. Ajá, entonces, próximamente vamos a promocionar otra, una cumplea.